Y ahora vamos con la segunda entrevista de BuNoticias, esta vez con Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, ANFAP, para hablar sobre la actual situación del sector agroalimentario. Damos la bienvenida a Cristian Wally. Le saluda Valeria Gómez. Hola Valeria, buenos días y gracias por estar con ustedes. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la actual situación de este sector? Bien, el año no ha sido uno de los mejores años y eso es especialmente debido al problema económico de los consumidores. Es un año donde el consumidor tiene que contar lo que tiene en el bolsillo, a donde el escoger ya no es un ticket amplio, es un ticket reducido. Así que eso ha afectado a todo el abanico de los productos agroalimentarios. Además de esto, hubo problemas en ciertos sectores. Ustedes se recordarán los temas de contaminación, que es una cosa que sí afectó a las ventas de cierta categoría de productos. Después tenemos el problema del aumento del precio de la leche o del costo de la leche, que ha afectado a todo el sector, desde el productor, consumidor y el transformador. Todos han sido afectados por ese manejo político de una categoría muy importante socialmente hablando, a donde el pequeño, el mediano, el grande, están afectados por temas políticos. Así que no ha sido un año brillante. Estamos tratando de compensar eso como ANFAP, como no podemos ser en el operativo. Lo que tratamos es de abrir mercados, dar espacio y aire a un sector muy, muy importante del país que es el sector agroalimentario. Vamos a ver cómo nos va con el acuerdo comercial con China, que es una cosa que empezó, un tratado que empezó a funcionar desde hace unos 15 días. Hay que prepararse. Usted sabe que lo peor que podemos hacer en el Ecuador es prepararse. Así que va a tomar tiempo hasta que se ve lo que puede ofrecer el país. Lo tradicional va a mejorar, que es el banano, camarón, cacao, café. Pero lo que sí nos interesa como ANFAP es el sector transformador. Son los productos procesados, a donde tenemos buena cantidad de productos que podemos ofrecer al otro lado del Pacífico. Así que tenemos esperanza. Y hay temáticas que están en el aire, que son una puerta de atrás para entrar en el mercado norteamericano. Parece que todavía está media abierta esa posibilidad. Y por otro lado, nosotros estamos, a pesar de no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, con nuestros amigos de siempre, que es el Instituto Internacional Interamericano de Cooperación Agrícola. Estamos tratando de abrir un espacio a ciertos productores en la costa oeste de los Estados Unidos, en California. Se lanzó el proyecto ayer, hay 66 interesados, de los cuales 38 estarían seleccionados para participar full en este proyecto, que esperemos sea un éxito. Ingeniero, usted inicialmente mencionaba sobre la contaminación de alimentos, ¿no? Recordemos que hace unos meses atrás, Estados Unidos había mencionado que había encontrado materiales tóxicos, metales tóxicos, en los alimentos, ¿no? ¿Cómo esto ha afectado realmente al sector y sobre todo en las exportaciones, no? Bueno, con las exportaciones, evidentemente es una mala imagen, pero no puedo poner cifras por delante. Lo que sí, lo que después les puedo comentar son dos cosas. La una es negativa, evidentemente, que haya habido esa alerta desde los Estados Unidos hacia nosotros, que hay contaminación con metales pesados, y eso es malo. Pero lo bueno es que finalmente AXA está entrando en lo que aspiramos desde muchísimos años, es el control de la percha, es decir, hacer los verdaderos controles de los productos que se ofrecen al consumidor. Y estamos en total apoyo a lo que está haciendo AXA, por dos motivos. La una es evidentemente la salud del consumidor, y la otra es luchar contra la informalidad. Es inaudito que un país como Ecuador, en ese segmento tan importante como es el alimento, tengamos tanta informalidad, en ciertos casos se da hasta el 80% de informalidad, otros en el 60% en casos de la carne, en casos de la leche. Así que tenemos que luchar contra eso, y el consumidor tiene que aprender a escoger entre la formalidad, a donde con los máximos esfuerzos hacemos una gestión de calidad, y el otro que es la informalidad, que solamente es cuestión de precio, y no se remira a la calidad nutrística del producto. Ingeniero, constantemente los gremios, asociaciones, el sector tanto agroalimentario como el agricultor, el productor, siempre han recalcado que nunca se ha aprovechado este sector, de que realmente no le dan la prioridad, por parte de las autoridades no le dan la prioridad que necesita y la importancia de este sector que realmente podría impulsar al país. ¿Qué hace falta? ¿Realmente hay demasiada falta de apoyo por parte de las autoridades, falta de política pública tal vez? Seguro, Valeria. El tema es, miremos el caso del petróleo. Desde 60 años está el petróleo en la medida estratégica del país, porque es un retorno rápido de la inversión. ¿Y qué se ha hecho para que eso funcione? Se han hecho todas las concesiones, se han dado todas las facilidades, se han negociado contratos beneficiosos para las dos partes. Y en el sector agroalimentario no ha pasado nada. Entonces, es el sector que emplea muchísimo más, si no quiero decir una cifra así, pero por lo bajo, 20 veces más que el sector petróleo tenemos empleo. Estamos hablando de 5 millones de personas activas en el sector alimentos en general. Y lo que necesitamos es, no tanto que mete la mano el gobierno en la parte comercial o productiva, pero que apoye a todo ese sector con medidas claras en términos, por ejemplo, de digitalización del campo. Nosotros como industria podemos facilitar construir la cadena de valor desde la semilla hasta la mesa del consumidor, pero necesitamos herramientas, herramientas de comunicación, comunicación con el agricultor y el agricultor comunicación con nosotros. Así que ahí está una gran parte de la demanda nuestra. La otra demanda es el tema de formación profesional. No tenemos agricultores certificados y los necesitamos. Necesitamos que jóvenes sean orgullosos de su trabajo, que sean orgullosos de quedarse en el campo y no ser puntados del dedo con la mala palabra que se usa aquí de campesino. Entonces, ¿qué necesitamos? Podemos trabajar juntos en la construcción de unidades de profesionalización del agro, que deberían estar ubicadas por región, región a donde está destacándose uno que otra producción, puede ser el arroz, puede ser el cacao, puede ser el café, puede ser el banano, puede ser lo que sea, para que tengamos bases para la capacidad. Aparte de esto, alrededor de este centro de interés, sí se puede desarrollar toda una serie de ayudas para el agricultor. La cría de aves, la cría de chanchos, la huerta familiar, la huerta para el mercado. Así que hay cosas que sí se puede hacer y eso solamente es con el conocimiento. Y sabes, Valeria, lo importante, acaba de haberse lanzado el Ecuador Verde hace dos días con la Comunidad Europea y el PNUD, apoyado por el Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente. Necesitamos perfeccionar y profesionalizar el campo frente al cambio climático. Y eso es importantísimo, sabes que el campo es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático. Tenemos que deducir eso, mejorar la irrigación, el cuidado del agua, otras formas de cultivo, proteger la genética de las plantas para que no sufren el tema del cambio climático. Ingeniero, y brevemente, antes de culminar con la entrevista, explíquenos un poco de este concepto del Ecuador agroalimentario que ustedes como la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas están impulsando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este concepto? ¿El que sea más visible a este sector? Mira, la idea es fundamental es que el consumidor está dirigiendo la operación. Hasta ahora se sembraba sin tener a quién vender, pero se sembraba por sembrar. Así que creaba problemas de los extremos problemas que hay en el campo. Tener a bien un producto, sembramos todos, hay exceso de producción y ya no hay precio, hay gente para donde vender. Entonces, la idea es partir del consumidor a través de las empresas, que sean esas comerciales, que sean esas transformadoras, bajar a lo largo de la cadena de valor y ayudar en la organización, reorganización de la cadena de valor, empezando en el campo, a donde finalmente, después de años de insistir, tenemos una ley que permite el cooperativismo de producción, eso nos permite un contacto más fácil con el campo, un campo más organizado. Y después ver todo el aspecto logístico, hay industrias que lo han mostrado, que eso es factible, la siembra por contrato es algo factible, pero hay que organizarlo. Yo sé que mucho se basa de estos conceptos en grandes industrias, pero podemos tranquilamente a través de ANFAP fomentar, y lo estamos tratando de hacer, networking a donde varios consumidores de una materia prima se unan para unirse con el campo y tener acceso a una producción más estable, de más calidad y de mejores condiciones económicas. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para hablar, por supuesto, de este sector, que realmente es muy importante y se le está dando poca prioridad. Muchas gracias, Valeria. Gracias a usted. Estuvimos con Cristian Walli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, ANFAP, para hablar de la actual situación de este sector.